Juntos con Andrés es un vecino que nosotros le habíamos autorizado en el verano a hacer un puestito, pero básicamente con la idea de que, bueno, que aprovechar la temporada, pero que en ese lugar tenemos otro destino, que es la playa de estacionamiento para personas con discapacidad, ya que del otro lado, sobre la costa, van a estar los fogones para las personas con discapacidad. Y bueno, Andrés avanzó sin autorización en un lugar que era inadecuado, pero él lo entendió perfectamente y hoy estuvimos juntos y ya se resolvió el tema. ¿No hubo un desalojo como que se dijo en el día de ayer? ¿Cómo fue la situación? No, no, se sacaron las cosas que tenía que sacar, se hizo el procedimiento como correspondía, se hizo la notificación, las actuaciones que dictan los procedimientos municipales y bueno, se hizo en base a eso y hoy ya incluso ya se le está devolviendo el material. Pero si el vecino pudo recuperar sus materiales. Sí, sí, tal cual. ¿Este avance qué tuvo que ver con nuevas construcciones, además del puestito de venta de comidas y algún cercado del predio? Claro, eso es lo que, digamos, nosotros no estamos para nada de acuerdo con que eso suceda, básicamente con que sucedan instalaciones, construcciones o alambres en lugares que no corresponden, que no están autorizados como corresponden. Y en ese lugar, sobre todo porque el municipio tiene un plan de manejo articulado con la dirección de bosques sobre el predio de las 8 hectáreas, que es donde está el camping, donde está el zoom de Puerto Patriada y estamos haciendo un desarrollo que modificamos toda la entrada patriada, modificamos el estacionamiento y estamos reordenando como para poder liberar la playa y hacer más cómodo para todos y todas. ¿Esto en consonancia con el proyecto inicial, digamos, de la gestión? Porque recordemos que al principio de la gestión también hubo una situación similar. Sí, al principio hubo una situación similar. Era distinta en ese sentido porque había una discusión con la comunidad que era histórica, que tenía que ver con la falta de reconocimiento histórico del municipio, pero nuestro gobierno fue, digamos, distinto en ese sentido. Nosotros inmediatamente dialogamos, creamos el área de pueblos originarios y estamos permanentemente en diálogo con la comunidad, pero esto no se trata de la comunidad, sino que es una persona que ni siquiera tenía la autorización de la comunidad. Claro, porque se mencionó que era el desalojo de una comunidad mapuche en las primeras horas del día de ayer. Sí, pero eso... No, no, eso está vinculado con, no sé, alguien que usa la noticia con otros fines, pero la noticia no tiene nada que ver con eso. Bien, así que hoy se reunieron y ya aclararon la situación. Exactamente, ya está todo resuelto. ¿Esto inhabilita a este vecino a la próxima temporada poder explotar comercialmente algún tipo de rubro? En principio creo que no, nosotros en principio tenemos un plan de desarrollo que relocaliza las cuestiones y en el que queremos habilitar para distintos artesanos, expresiones culturales, expresiones gastronómicas. Entendemos que Patriada tiene que dar más servicios de los que da y en ese sentido vamos a hacer todo lo posible para incluir y sobre todo siempre incluyendo y dándole posibilidades a quienes viven ahí en Patriada en la cercanía y bueno, después el resto, pero siempre priorizamos generar trabajo local. ¡Gracias!